Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos Hoy es un programa especial, vamos cerrando este 2018 Que ha sido realmente un año espectacular, cargado de hermosos momentos Que hemos compartido ahí, en tu casa, en tu laburo Sobre todo en la mesa familiar del domingo Como haciendo la previa de cada asado, de cada juntada De cada familia, mostrando, como siempre es la esencia de Poner la Pava Mostrando un poco a la persona detrás del personaje Más allá, de la personalidad pública Que lo conocemos en el arte, en la música En la política, en el periodismo Bueno, en lo que fuere, conocer a esa persona Que llegó a ese estado público Era un poco la idea de poder mostrar en Poner la Pava Cada uno de los domingos Así que hoy el especial es con esa partecita especial Valga la redundancia Que tiene cada programa, que es la silla vacía Esta silla vacía Que cuando uno convoca Y sin avisarle nada Porque cada vez que grabamos los programas Es ese momento, ese extracto del tiempo En este hermoso universo Donde vemos lo que surge en ese instante Y así van surgiendo los programas De esa charla No hay guión, no hay nada Es una charla tomando mate Y viendo qué puede llegar a surgir Decía que dentro de la grabación Dentro de esa charla Se me ocurre preguntarles por la silla vacía Esa hermosa idea que tuvo nuestro director Ariel Jiménez Sain Que dice Che, estaría bueno que la silla vacía sea Para convocar a alguien a esta charla Que en vez de ser de a dos o de a tres Sea con una persona más En esa silla vacía Cada uno puso a un familiar A un referente profesional Y ahora vamos a ver A quién puso Estos diferentes invitados En Poner la Paz A ver, quiénes se sentaron En esta silla vacía Salud Si en esta charla Sumamos a alguien Jairo Que quisiéramos Que comparta con nosotros En este momento Así que signifique mucho Yo creo que tengo la respuesta Porque ya lo has nombrado Y nunca lo dejas de nombrar Pero doy la libertad De sumar uno más Acercar una banqueta O acá en el piso Si se anima Y seguimos charlando entre tres Yo pido permiso ¿Salsano? Uy, pero entonces Si no hablamos más nosotros No porque Salsano hablaba mucho Sino porque Salsano lo hablaba bien Es un tipo Fantástico Maravilloso Buena persona Y Con el que aprendí mucho Y con el que tuve una amistad Prolongada durante muchos años Y compusimos muchas canciones juntos Donde se conocieron con Daniel Nos conocimos en Madrid Es decir, él conocía lo que yo hacía Y yo conocía lo que hacía él Ya los dos con sus carreras Muy en marcha Sí, yo vivía en Francia En Francia ¿Y él se va a Madrid o vivía en Madrid? Él se fue de Córdoba a Madrid Estamos hablando de la época de los 70s ¿Y los 70s? Sí, los 70s Sí, los 70s Sí, sí 70 y... Matt Danilo se debe haber ido en el 78 ¿Y provocaron el encuentro? Sí, él me escribió una carta Consiguió mi dirección a través de una radio de acá de Córdoba Y me mandó una carta muy hermosa Como yo lo conocía y me gustaba la poesía de él Tenía tres libros de él Y me gustaba mucho Uno de ellos lo llevaba a todas partes Que se llama Canciones que escribí para que Para que tocar o para que cantara Jelly Y entonces me llegó la carta, la leí Me pareció increíble Cuando llegué al final dije Mirá, a Daniel Salsano, qué barro, increíble Y no le contesté No le contesté porque yo una semana después iba a ir a Madrid Mi familia estaba ahí de vacaciones en España Era en la época de verano Y habían ido a una casa que teníamos en las afueras de Madrid Y entonces lo que hice Yo venía de actuar en tres lugares distintos en Francia Y con mi role manager Y con el músico este siempre que me acompañaba Mi pianista, se llama Juan Gialt, catalán Con ellos fuimos a Madrid Y yo antes de hacer nada Dije yo no voy a ir ahora a los Peñascares Que era donde estaba la casa No estaba mi familia Sino que dije, primero voy a pasar por esta dirección Me fui a la dirección de Daniel Toqué el timbre Y ahí nos conocimos Si acá sentamos a alguien Corremos un poquito el termo Y lo sentamos acá Mirá, lo lechuceaste, se lavó Digo, sí, se lavó Y bueno, porque los mates míos tienen que ser lavados Pero digo, ¿a quién sentamos? Ay, me ibas a hacer llorar No, no, sin llorar Ah, mis abuelos ¿A los abuelos? Sí ¿Sí? ¿Cómo eran los nombres de pila? ¿Cómo le decías vos a los abuelos? No, a mis abuelos les decía abuelos Abuelo nomás Sí, 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 sí Nona y Tata son mis viejos para mis sobrinos Ajá O sea, pero sí Sí, porque es un negro de la colonia Carolla Así que el chico es gringo Pero el abuelo todo era abuelo Mis abuelos eran abuelos ¿Y los dos abuelos? Mi abuelo Ramón Peto Que te decía Este De rayo cortado Y mi abuela Matilde La porteña Una mujer recta ¿Por qué los senta acá? Porque los amo y los extraño ¿Sí? Sí, me vas a llorar ya No, no Pero yo quiero ¿Qué te bajaron para que uno se forme como persona? ¿O qué te hicieron ver? Me dieron amor Me dieron oportunidades Y me enseñaron que Que en la vida Hay que esforzarse por ser buena gente Sin esperar nada del otro lado Si esperás algo Entonces si vos sos bueno va a llegar Y tenés que trabajar mucho Y tenés que aprovechar las oportunidades Y estudiar Porque ellos se rompieron el alma Para que nosotros pudiéramos Mi viejo no fue a la facultad Mi mamá tampoco Mis abuelos tampoco Te digo Mi abuelo era huérfano Mi abuela se vino Nació en Argentina de casualidad Sus viejos vinieron en un barco desde Roma Entonces yo sería una malagradecida Y mi abuelo Y mi abuelo me enseñó Que si tenés un perro Se tiene que llamar Malevo Que lo extraño un montón a Malevo Por eso hoy tengo a Limón Limón Y viene a jugar acá Al anfiteatro Claro que si Limón Y porque fue el primer presidente De la Federación Gaucha Fueguina Y eso a mi me llenó de orgullo Porque cuando fue concejal En su momento En esa tierra lejana Que no era Córdoba Él dijo Yo voy por el vecinalismo Y lo primero que voy a hacer Va a ser institucionalizar La copa de leche Para los chicos del sur Y cuando lo quisieron corromper Dijo Señores Entonces me bajo No quiero nada Vendo carne Vendo soda Y hicieron eso Y porque mi abuela Lo acompañó ese hombre Confió Porque él la cuidó Y ella que dijo Que hay que hacer acá Para que nuestro hijo Se críe bien Ya que nos fuimos de casa Hay que cortar carne Tengo que ser carnicera Soy carnicera Una mujer que Digamos era Tenía más perfil De secretaria ejecutiva Que otra cosa Una mujer muy elegante Una mujer muy formada Muy culta La bella y el vagabundo Si, si, si Más o menos Y puso el cuerpo Y puso el cuerpo Acción De decir Bueno, ¿qué hay que hacer? Eso Y ellos me han forjado No le resto mérito A mis padres No le resto mérito A mis hermanos Ellos Saben que Nos amamos Pero si vos les preguntas A cualquiera de ellos A quienes pondrían acá Pondrían a Matilde Y a Ramón Bueno, la base Todos los abuelos Merecen lo mejor Somos la compañía De sepelios Que piensa en la vida Los capuchinos 0810 345 0535 O encontrános en Facebook En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351 441 9200 Estamos Ciudad Malvinas Argentinas Gestión Silvina González Respetarnos Para convivir Para entendernos Para crecer Para avanzar Para comprendernos Nos llevemos mejor Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba DefensorCórdoba.org.ar Prevengamos el dengue La fiebre chikungunya Y el zika Evita que el mosquito Tenga lugares Donde reproducirse Reservorios de agua Quieta y limpia Como floreros Baldes O bebederos de animales Mantene patios Y jardines desmalezados Cubrí cunas Y cochecitos Con telas mosquiteras Si estás embarazada Profundizá los cuidados El zika Puede poner en riesgo La salud de tu bebé Además se transmite Por vía sexual Por lo que usa Preservativos siempre Consultá a tu médico Ante cualquier síntoma Como fiebre Dolor de cabeza Dolores musculares Y de articulaciones Erupciones en la piel Y enrojecimiento De los ojos Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia De Córdoba La verdad que La silva vacía Es un momento Muy particular De emoción De reflexión Y de agradecimiento Hay algunos Que tuvimos que cambiarle Una silla vacía Y ponerle directamente Un sofá Un sillón Porque sentaron A mucha gente En ese lugar Es un espacio Donde Muchos Quizá Evadían un poco Las lágrimas Buscando convocar A mucha gente O a veces Agradecer a mucha gente Por eso Te invitamos En este segundo bloque Que podamos Disfrutar juntos Compartir De ese momento Tan especial En el cual La silla Se convirtió En un sillón Voy a poner acá ¿Viste donde? En el tractor De tu viejo Que viene Ahora acá Cuando hace falta Bueno ¿Viste ese tipo De butaca De tractor viejo Que se hacen ahora Banquetas? Bueno Pongo una banqueta De esa acá al medio Y vamos a sentar A alguien acá Que vos quieras Para que sigamos Tomando tomate Horrible Que estoy llevándote Pero con uno más Digo Que se siente ahí En esa silla vacía O que se quede parado Acá lo nuestro ¿A quién ponemos ahí Para seguir charlando? A modo de homenaje A modo de agradecimiento De cualquier ámbito Del festival De quien sea ¿A quién ponemos ahí? A los chicos De las escuelas ¿Todos apilados ahí? Todos apilados Las 20 escuelas Las 20 escuelas Todos los chicos De las escuelas ¿Sí? Todos 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 los chicos De las escuelas Y de ahí Ojalá que salgan Esos dirigentes Futuros dirigentes Y todo eso Que Recuerda el desafío Que también te tire Que de ahí salga Un próximo maestro Seremos en el festival Así es Va a ser un desafío Va a ser un desafío Nos apilamos ahí Nos apilamos ahí Si yo agrego Una silla Una banqueta Un tronco Por acá Y sumamos a alguien más En la charla Alguien de cualquier lugar De cualquier espacio De tu vida Que esté Que no esté ¿A quién agregarías Aquel en la charla? Para que sigamos Tomando malte y charlando Y a mis viejos A los dos ¿A los dos? A los dos Sí A mis viejos Porque Porque Gracias a ellos Soy lo que soy Y porque Este camino Este camino De la música Y no carrera Nunca digo carrera Porque no vamos corriendo Camino Está bueno Si no tenés a alguien Que te apuntale Y que te diga Sí, confío Sí, creo Es difícil ¿Algo pendiente Para decirle? Estamos a tiempo De decirle Porque lo invitamos Como un fin de semana Y nos ponemos Al día Pero digo Algo que por ahí Persona a persona No le decís Y por acá Teníamos a decirle No, no Que los amo mucho Es algo que cuesta No sé por qué Yo soy muy demostrativa Pero a los viejos Siempre, viste Cuesta decir Che, te amo Te amo mucho Yo los amo mucho Y les agradezco Gracias Yo creo que es una palabra Que es el capital Más grande Que me dejan Ser agradecida Coto, si agregamos Una silla acá La ponemos acá al medio Y queremos sentar A alguien de tu carrera O de lo personal O algún hecho Algún suceso Algo que te haya pasado Que vos le agradeces Que te haya pasado Y que lo invitamos A tomar unos mates acá Y es que te agregan Unos sillones De tres, cuatro cuerpos Porque mucha gente Me ayudó Mucha gente No, mucho, mucho Desde los comienzos Y al día de hoy Esa gente sigue estando Este Tenemos que nombrar A Guillermo Suárez De La Onito Santiago Que es sponsor mío Desde mi comienzo Desde Santiago Sponsoreándome en Córdoba Acompañándome en los programas En la radio Gaseosa Seco Bueno Todos los que me han abierto La puerta a los medios Desde el primer programa Hasta todos los de hoy Estos espacios son importantes La gente te tiene que conocer Más allá del chiste Más allá de lo que lee En el Facebook Todos los días O de lo que te ve Un ratito en el escenario Tiene que conocer Que hay detrás del artista Como persona Como Que me tomo en serio Esto es humor Pero uno lo tiene que tomar en serio Bueno esa es la idea siempre De poner la paga Entonces sería injusto Sentar a una sola persona Porque hay que contratar Un hotel Y llenar las habitaciones De todos los que me ayudan Día a día Bueno esa es la idea Todos los abuelos Merecen lo mejor Somos la compañía de sepelios Que piensa en la vida Los Capuchinos 0810-345-0535 O encontrarnos en Facebook En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351-441-9200 Estamos en Ciudad Malvinas Argentinas Gestión Silvinia González Dialoguemos Para conocernos Para ser parte Para encontrarnos Para acercarnos Para respetarnos Nos llevemos mejor Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba DefensorCórdoba.org.ar Gracias por recibirnos Le pedimos esta reunión Porque bueno No sé si usted está al tanto En el grado de nuestra hija Hay un grupo de chicos Que son muy agresivos Pelean Se golpean Abusan Hacen bullying Imagínese Todo el grupo burlándose Golpeándola ¿Y hace mucho que su hija Sufre de este acoso? No No, en realidad Bueno Nuestra hija no No es la que sufre acoso Nuestra hija es Parte del grupo que agrede Y nosotros no somos así No Se han agarrado con una chica Karina Combatamos el bullying entre todos Escuela, padres y alumnos Porque el bullying nos golpea a todos Frenemos el bullying Te escuchamos 0800-777-3728 Programa de Convivencia Escolar Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de Córdoba Tremendo cuando empiezan a sentar gente Y todo el mundo empieza a colaborar ¿No? Dentro de ese momento Para sacarlo de la emoción Pero en la mayoría de los casos No queremos hacer llorar a nadie En definitiva es Que cada uno pueda disfrutar Y que pueda agradecer Porque en definitiva Queremos agradecer En esta etapa del año En este cierre En este último domingo Del 2018 Donde queremos decirte Simplemente gracias A nadie le prohibimos Que siente a nadie en la silla Solamente a una Solcito fijo Porque era de cajón Que podía llegar a sentarlo Al gran piñón De ahí en más El resto Muy libremente Fue eligiendo Pero disfrutamos Lo de Solcito Y el resto de los invitados Ya en este tercer bloque De este Poner la Pava especial Silla Vacía Y voy a hacer Es la primera vez Que en Poner la Pava En todos los programas De Poner la Pava Voy a hacer una prohibición En este segmento Porque se llama La silla vacía O sea Acá ponemos una silla vacía Un banquito Sigue un diván No, no un banquito Esos son más simples No llegamos al diván Un banquito A ver En un cajón de coca Así que un cajón Dos vueltas Ahí sentamos a alguien Que sea importante para vos En lo personal En lo profesional Pero la prohibición Que me voy a dar el gusto De hacer Es sacarlo A Don Piñón Pero escucha Yo lo que te digo Sacarlo a piñón Fijo De esa posibilidad Ay pero yo soy muy sensible Y ya me imagino A quien poner Bueno pero Lo vamos a sentar ahí Y reitero esto Vamos a sacarlo a piñón Fijo Del listado Que tengas en tu cabeza Y que sientes a alguien Que le convivemos un mate Con el equipito De Solcito Para que podamos Ah Le decimos a los chicos De bien de acá Que lo hemos sacado Lo bajamos al termo Pero está Está acá Sí por las dudas Hay una transición Sí hay una transición Pero vuelvo Sí porque te me va a emocionar No quiero que te me emocione Viste Sacamos A ver Sillita Cajón Cajón de cerveza No Cerveza no puede para los chicos De gaseosa Damos vuelta el cajón Sentamos a alguien ahí Única prohibición Sacarlo a Piñón fijo Me entendiste creo Bien ¿Y qué le digo? No sé Que compartamos un mate ¿A quién ponemos ahí? ¿Por qué? Bueno venís Germán No 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 Así así Virtual ¿Aquí no más? Ahí está Sí sí Después lo insertamos Sí 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 Ahí lo ponemos Es una silva vacía Lo voy a hacer solamente Pero no te sientas Con la obligación Porque estás cargando No 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 Porque me parece importante Porque se esperaba Que lo hiciera con mi hija Se esperaba Digo porque yo le vi La carita a él Como diciendo Ojalá sea yo Pero el único Estaba permitido El que yo te probé Fue piña Sí Bueno a Germán A Germán Que hoy estoy cumpliendo Siete años Al lado de él Mi compañero Que me ha tenido Tanta paciencia Digo paciencia Porque no fue fácil Llevar una relación Y sostener una relación Con tanta distancia Y con tantas Diferencias Que eso ha generado Pero él Pero él Esperó Me Tuvo paz Me aguanto Ay chicos No me quiero emocionar Poneme Poneme un conector Yo estoy escuchando Atento Ayúdame Es más Me estoy tratando De cuidar lo que sigue Porque cada vez Es como que la relación Fue creciendo Y ahora me siento Mira Esperá 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 Esa es la idea Que se le agregue Digo a ver Él te espera Yo voy a interpretar Te espero Él esperó Pero vos también Acompañaste su carrera Perdón que me meto No Este es mutuo No No Pero digo Pero digo Porque es mutuo Vos por ahí Debe decir Él me banco Pero vos también Bancaste su carrera Que no tiene tanta exposición Quizás dentro de un estudio Pero Hasta que Perdón Perdón Ah cierto Hasta que se subió Al escenario Para recibir A Martín Fierro Claro Mira Y a partir de ahí Empezó su carrera El mejor abogado de Córdoba El burlando cordobés Pero digo Es moto Ahora haciendo un balance Hoy me puse a pensar Porque justamente Cumplimos 7 años Desde que Me puse de novia con él Y ahora haciendo un balance Como toda pareja Pasás por muchos altibajos Y por muchas Crisis De Crisis de conocerte Crisis de De Redescubrirse Nosotros particularmente Fue eso Creo que también Yo no sentirme Ni acá ni allá Y no poder quizás Brindarle a la pareja Lo que quizás Puedo brindarle hoy Que es Mi presencia Ni más ni menos Mi tiempo Entonces creo que eso Creo que eso también Fue como No sé Haciendo mucha inseguridad También de parte mía De Bueno O sea como que Tampoco yo quería Dejar de hacer Dejar de lado Esa Es otro sueño Que es la familia ¿No? Claro Y la pasión De seguir De seguir disfrutando Arrido de un escenario Era como que Estaría ahí dos Dos grandes amores Que se terminó De De complementar En este ring Hagamos de cuenta Que aquel es el rincón Este que está acá atrás ¿A quién agregamos ahí En el rincón En esta charla? Que vos siempre querés Que esté ahí De ese lado Conteniéndote En la próxima pelea O en las peleas que sea ¿A quién metemos ahí En el rincón? ¿O a quién te gusta Que esté en el rincón? Más allá de que Puedes estar o no En la pelea Porque en la pelea Creo que hay uno solo Que tiene que estar Mamá o dos Sí Podés tener tu equipo Sí, sí Depende Bueno, agregamos uno Al equipo O alguien del equipo Que vos quieras Alguien de tu familia Tiene que estar físico Como vos quieras Hay una persona Que siempre digo Que está Que siempre está Que Que tengo una promesa De que cuando llegue A ser campeona del mundo Le vi a llevar el cinturón Que es el papá de Fabián Él es el autor De la pantererita Ah, él te puso la pantererita Él me puso la pantererita Viste Y bueno O sea Ya no está más Con nosotros Pero siempre Le digo que Él siempre está en mi rincón Y siempre está ahí Cagándonos a pedo Sí, me imagino Más vale Más vale Porque él Donde ponía el ojo Pone Que era Él marcaba el error Justo Donde a mí me faltaba Donde venía marcando Viste que me faltaba algo Siempre Me faltaba Dice No, tenés que hacer un golpe más Si te estás llegando tres Y la otra Remata con cuatro Cosas así Y era verdad Pero los detalles finos Que te dan la diferencia Sí Y es verdad Yo largaba cuatro golpes Y embocaba tres Y sacaba mínima diferencia Pero así es la diferencia Qué bueno Así que don Silva Lo subamos siempre Siempre Al rincón Siempre está Siempre está Siempre lo escucho Lo recuerdo Escuchando los consejos Que él me daba Viste Que me da Están latentes ahí todavía Si en esta mesa Agregamos a alguien acá Están todos los vinos de fondo Estamos acá en la cocinita Un lugar muy particular Pero agregamos una silla Hay silla por ahí Agregamos una silla Y queremos sentar a alguien Acá de tu vida Para que comparte este té con vos Este mate conmigo Y este charla ¿A quién sentamos? Me vas a hacer emocionar Juanacu No No es la idea Soy más llorón que yo Así que Los dos llorones Pero a quién sentamos Hay alguien muy muy importante En mi vida Hay mucha gente Muy importante en mi vida Mi hijo Es uno de ellos Que de hecho Estoy feliz Porque labura con nosotros Parte de la producción Y a full Está en el show Y además de su emprendimiento ¿No? Sí ¿Cómo es que se llama? Tacita Tacita Qué maestro Tacita Busquen Tacita con Z Tacita Tacita En el Facebook No Hubo una persona Que fue un pilar En mi vida Que fue mi abuela La mamá de mi mamá Mi mamá estuvo soltera Y mi abuela Yo le decía mami Porque Ella Mi vieja Laboraba afuera Y mi abuela Era la que me Me levantaba Para ir al colegio Me llevaba al cole Me daba la comida Mi mamá Era el hombre de la casa En ese momento Estamos hablando De la estructura Patriarcal Donde el que laburaba Era el hombre Y la mujer Hacía las cosas De la casa Bueno mi mamá Era el hombre de la casa Ella llegó a laburrar En tres lugares distintos Para poder Este Mantenernos Y Y a mi abuela Yo le decía mami Y Tuve la suerte De que en esas primeras épocas De radio Que yo estaba en la FM Trucha Mi abuela ya estaba muy enferma Pero me llegó a escuchar Yo quisiera que Me hubiera visto ahora Y me gustaría tenerla Y me gustaría tenerla Yo estoy Gracias Me quedé pensando En cada uno De los agradecimientos Y el mayor agradecimiento Es poder En esta evaluación En este cierre del 2018 Decirle gracias a ustedes Del otro lado Porque nos han elegido Cada domingo Incluso con algunos cambios De horario Y en esta época Donde vamos a empezar En verano Y vamos a continuar En verano Pero vamos a empezar Un ciclo En el cual vamos a ir Al inicio de la transmisión De este querido canal 10 Donde ustedes nos van a elegir Apenas prendan la televisión El televisor digo Y donde podamos ver Lo primero que puedan ver Es la señal Nuestro himno nacional Y por supuesto Ahí disfrutar De algunas de las historias De poner la pava Agradecer por supuesto A las familias De cada uno de ustedes Que han hecho la elección De vernos Y por lo cual Tiene sentido Que nos han seguido En nuestro canal de Youtube En nuestras redes En nuestro portal De poner la pava Punto com punto ar Bueno en cada uno De los lugares Donde manifiestan siempre Buenos sentimientos Agradecer a mi familia Y a la familia De cada uno De los colaboradores De los que son parte De poner la pava Porque han hecho el aguante Por supuesto como siempre Ariel Jiménez Sain Nuestro director A Juanjo Romera A Matías Lanzeni Que son nuestros camarógrafos A Ani Diez Anabel Diez Que es nuestra productora Encargada de las redes Del portal Y bueno No quiero olvidarme de nadie Pero a todos los que han tenido Algo que ver con esto El Gaby Tomás Que siempre nos ha dado una mano Con la edición de sonido Marcelo Rivera Que nos ha regalado La cortina musical Y un montón de momentos Agradecer también Al Pepe Calvo Por la gráfica En algún momento También a Josefina de Blas Que nos ha dado una mano Con algo de la gráfica también Y agradecerles a Bueno a Coty Martínez Mi compañera Que también nos ha ayudado Con el maquillaje Con cada uno de los momentos Donde hacía falta Un asistente Y por supuesto Las dos principales Que son el motor De toda esta producción Que es Guadalupe Y Catalina Catalina y Guadalupe Mis dos hijas Que son las que acompañan siempre A cada uno de los sueños Desde el peor lugar Que es aguantar El peor bolete en casa Así que gracias a todos Que terminemos un 2018 Con mucha paz Con mucha esperanza De que va a ser mejor el 2019 Pero que no va a ser mejor Por los políticos O por los demás Sino por cada uno de nosotros Porque está en cada uno Que encaremos Un 2019 mejor En el día a día En el semana a semana En el mes a mes Los desafíos Que nos encontremos De acá unos días nada más En el próximo año Y que realmente Podamos compartir En lugar de competir Y esto que parece Un poco cursi Pero en definitiva Es el resumen De nuestra vida Que es ser felices Hasta el año que viene En el mes a mes a mes a mes a mes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!